Hola hola, hoy les voy a enseñar a como descargar Need for Speed Most Wanted, primero se van a www.google.com, luego escriben lo siguiente, Need for Speed Most Wanted descarga. Se van a la siguiente página, de ahí se van al cuarto link y le dan un click. Después bajan y ahí encontrarán los links de descarga, ahí verán los requisitos que debe de tener su PC para que el juego ande correctamente. Cada archivo pesa 100 MB, solo el último archivo pesa 60.2 MB. ¡Suscríbete al canal! Muy bien ya que hayan descargado todos los archivos los descomprimen, les saldrá en un archivo con formato en ISO. Para instalarlo van a necesitar un programa llamado Diamond Tools. Que lo podrán descargar de el link que dejé en descripción. No les tengo que decir como se instala porque eso es solo para gilipollas que no saben instalar cosas tan sencillas como esas. Y bueno eso es todo, si tienen problemas díganmelo a mi y tal vez yo les pueda ayudar. Adiós. Ah se me olvidaba, como en todo tutorial de como descargar un juego les tengo que poner una demostración, bueno pues ahí va. Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 Y bueno, hasta aquí haré la demostración porque el video ya está muy largo. Para finalizar un chiste, ¿qué le dijo un árbol a otro árbol? Ya se me paró el pajarito Udfuchpius Pudofilme Pardo X 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